Primero, para que no me ganen los enamorados. Un día los enamorados les encuentro de estas. Llego yo y dicen, ¡Oye, Rafa! Ya llegó este idiota. Nosotros vamos al arbolito de allá. ¡Gámenle al arbolito! Y de tanto haces eso, déjenle el árbol torcido. Los enamorados dicen el viento. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! No hay viejitas chismosas en el bus de estas. ¡Ven, muero, vecino! Ahora sí que la necesidad sí está bien complicada, que la vecina que está en el medio sí se está dedicando mismo. ¡Ah, sí, se está dedicando! ¡Esa es la vida alegre! ¡Vuélcase así, mi amor, que quiere vivir! ¡Esa es la vida alegre! Pero me muera, vecín. ¿Usted sabe cuánto está metiendo diario? Yo creo que el chummetro, metro y medio. Bueno, con esto de la policía. Y hay más policías en la calle. Un policía pasa de estas. Un policía. Y yo le pregunto, Oiga, policía, ¿usted está en un chaser a la policía? ¿Cuánto tiene que medir? ¿Un o cuarenta? ¿Un ochenta? Pero mi primo, el Quispe, ya está adentro, como así, un ratito. ¡Quispe! ¡Ven acá! ¿Vas cuando creas el día de la policía? ¿Cuánto mes? ¿Cuánto mes? ¡Cinco mis tres! Un italiano... Un italiano, desde que le echaron un perro finito, de Europa, y le lleva a la iglesia, donde el pan, y le dice... ¡Oiga, padrecito! ¿Me puede dar bautizando este perrito? ¡Cállate, pues, bestia! ¿No ves que el bautizo es para los humanos? ¡No! ¡Se enoje, padrecito! Es que como yo tenía unos tres mil euros para el asunto. ¡Pero, ven, ven, hijito! ¡A ti avisar que el perrito es católico! ¡Sí, padrecito! ¡Sí, padrecito! ¿Sí les reconocen a este cucho? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chusta, ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chusta, ya, ya! ¡Conciudadanos! ¡Ustedes me conocéis! ¡Ustedes me entendéis! ¡Ustedes me darán el voto! ¡Chusta, ya, ya! ¡Con la mujer de Sixto! ¡Cixto! ¡Cixto, mi amor! ¡Esperando con traje de Eva! ¡Entre! ¡Entre el cucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Chusta, ya, ya! ¡Manda, plancheza, tontero! ¡Buenos, mi amor! ¡Escuela, escuela! ¡Manda, plancheza, tontero! ¡El artista pide! ¡La mamá de España! Pensaba bien, ¿no te dice España? Yo fui a España a trabajar en un ancianato pero de viejitas y un día que me to... casi la guardería pasó una viejita ¡Ey, tu muchacha! ¡Ven, rascame la chepa! La señora dice yo no voy y viene el contratador de trabajo ¿Pero a ti qué te está pasando, muchacha? ¿Y yo? ¿Qué más te está pidiendo la viejita que vaya y le raque la chepa? Y la señora le dice verá ni a mi familia hago esto y voy a venir a hacer una vieja desconocida y ha sido la joroba El de la crisis, el de la crisis Ahora conto de la crisis uno ya se quiere suicidar Un vecino en mi barrio es que he querido suicidar pero con... ¡Acá! Puesto una sobra de estas Le digo ¿Qué le pasa? ¡Yo me ahorco, vecino! ¡Yo me ahorco! Ya no aguanto la crisis ¡Yo me ahorco! Digo ¿Pero cómo se va a arcajar así? ¡Acá se tiene que mandar la sobra! Sí, ya me puse No me gustó me estaba aguantando el aire Un niño es que le saluda al presidente ¿Pero cómo ves? Faltando el respeto aquí No, lo he entendido mal Estoy diciendo ¡Hola, ¿cómo le va? ¿En dónde está el vicepresidente? El de la proja El de la proja 36 años No más tiempo Más el IVA 38 Y ya me encuentro con un amigo con un amigo de la misma edad Paz Demas Carlos ¿Cómo te he ido? ¿Qué tal de la salud? ¿Qué tal de la salud? ¿Digo bien? ¿Qué tal de la vida? ¿Sigo bien? Y vaya, te hiciste el examen de próstata No, verás Yo conocí a un doctor con una mano suavita Vamos, ¿dónde está el doctor? Le encontramos al doctor Puesto guantes Listo para hacer un examen con un paciente Bajar tus pantalones Ahí ¡Qué patalón! 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 ¿Cómo te he ido? Perdiste la dirección No importa Pues te vuelvo a dar Mientras mi examen te vuelvo a dar y ella Agachas y agachas ¡Veas! ¡Desacar el coche al fondo! Le doy una puerta y golpea Allí hay que decir la razón y el ¡Chao! ¡Chao! La paciente a la puerta le dice ¡Oiga doctor! ¡Me puedes repetir la dirección! ¿Qué es así? Algunos no saben ni por qué es así ni yo tampoco con los niños de segundo vamos 10, 2, 3, 4 10, 2, 3, 4 ¡Especoso de allá! ¡Eso controlo! Último haciendo la puerta voy a tomar lista Pérez Presente ¡Presenta! Presente Caldero Presente Villagran Presente Biones Presente Mera Presente Hernández Presente Literi Presente Vaya la tienda y denme comprando un lapiz pero sin polvo ahora nos tiene que referer el tema a el tema historia a historia el niño de la tiza el vuelto el vuelto el vuelto no se quede con el vuelto es de los enamorados los locos un acuesto de la pacha y es de todo yo no tengo caso a mi siempre me toca subir al bus o al troll o al troll no me sub mejor me meto me encuentro subir para el bus de esta y colgada permiso me vuelvo hasta atrás cuidado no siquiera respeta a la mujer a casa sapo que viva de cumpleañera que viva pato que viva el macarón dice que viva ese equipo que ya va va a bajar a la W un híchar del macarones que se encuentra un alar para maravilloso le frota sale gente por haberme liberado tienes la opción a dos de cero dice el primero yo quisiera ser millonario ¿sabes qué? mi mamacita murió la semana pasada ¿me pude revivirlo? no es un dato divino entonces quisiera que el macarón que el macarón quede la federación campeón a ver a ver ¿en dónde es que estaba enterrada tu mamá? ¿sabes qué? ¿sabes qué?